nuestra casa está vacía pero no abandonada volveremos como siempre creemos en los nuestros en nuestra ciudad por una nueva campaña por una nueva promesa que nos haga sentir orgullosos y que nos haga palpitar en cada jugada que nos haga sentir que estamos vivos en cada gol por la fe por la ilusión por la gloria por el amor aguanta y alienta como lo hemos hecho nosotros todo el tiempo incluso más allá de los 90 minutos porque no es sólo el partido es la vida no no no